¿Qué es la tecla? ¿Qué es la tecla? Ah, que andé bien jodido, bien enganchado, bien jodido. Lárgate, no quiero verte jamás, es de mi vida. Ya estás en paz. Me defiende, hemorroide. Tú eres hemorroide. Y por eso eres hemorroide. Tienes algo en la cola, por eso te hicimos hemorroide. Hemorroide, ven. Ven. Christian. Muevilízate. Estamos esperando a Christian. Y ya me cansé de esperarlo. Ya no aguanto más. Quiero salir de aquí. No aguanto mucho. No, stop. Ven a ver! Ven a ver. Ven a ver. Ven a ver! Ven a ver. Ven a ver. No, ven a ver. es amor, es mi amor, así no, estás pendeja del cerebro, si no te vamos, y si tú no te quieres hacer así come mierda, mierda, mire esto, mire esto, mire esto, mire esto, mire